Mácho Maritana, ¿cómo es? Mano al aire, mano al aire ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bebé la come vuelve, cultura cap Vuelve, cultura cap, coma punto BBK Yo, 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 yo Están buscando demasiado, yo tengo esa esencia Y desde el momento que arranco te saco diferencia Él solo repite rimas en todas competencias Por eso hoy mismo te va a ganar la experiencia ¿Por qué? Porque tengo demasiados escenarios Tengo varios y terribles o varios Me buscan todos los de tu vecindario Yo digo que no compro ni a palo con extraño Yo compro con los míos, ninguno me desafío Entro con la mente en frío, con ninguno compito Si yo sé que soy buena, ninguno se me asimila Porque ni en pedo y mito, es malo, son mitos, mitos Porque no quiero escuchar esa mierda Que siempre a mí me quieren presentar Yo soy de esas personas que les encanta fristallar Vive el freestyle de verdad, lo uso para bugar Dale, dale, recoleta Una mano arriba, una mano arriba Que se me va la piba ¿Cómo es, H? ¿Cómo es? Díselo Que tenés experiencia como te da la cara Te dieron una chance y metiste tu jugada En Red Bull la rompiste, pero ahora nada Metiste un solo gol y perdiste cuatro temporadas ¿Quién te hace la de que yo no me la banco? Que a este no la aguanto, a esta guacha la descarto Más facha, el facha le viene a meter un gancho A esta guacha la levanto hasta comiéndome un pancho Si no es el mago en la galera El mono es mono aunque se quede de seda El turro, turro con todas las cadenas Y el gato queda gato aunque vaya a la perrera No me puedo acercar por el protocolo Pasa que el pro, yo soy el pro de todos No me va a contagiar el COVID Tenés razón, me va a contagiar la envidia Y por hasta que salgo peor Tiempo, aplauso gente Vamos con la vuelta, arranca HR Contesta Roma, mantenga la distancia Pachaguampi Mano al aire, mano al aire Recoleta con las manos en el aire ¿Y cómo es Pacha? En 3, 2, 1, díselo La verdad que tenés rimas que son grandiosas Pero hace tiempo que no hacés algo, una cosa lujuriosa Antes la rompía, partía dos prosas Desde que apareció Starner Roma pasó de Roma a Mendoza Ya nadie le pasa cabida No tiene nada, la rima Yo soy de los guachos que estaban Allá en la esquina De los pibes cantina De la ropa adida Que no tenían un peso Y hoy están en Argentina Antes andaba en la calle Juntando al jobre Decía mi mamá no alcanza Guacho, soy pobre Par de temas, soy un hombre Y salgo por las redes con cadenas Con mi nombre Guacho, yo soy un ejemplo Para seguir Para los pibes de la Villa Para los pibes de San Martín Para los guachos que querían robar Ahora piensan que plata es esto Todos quieren hacer freestyle Rape así, me lo dice en serio Hermanito, lo que te falta Vos para rapear es mucho criterio Me lo dice en serio Que tiene su cadena en el pecho Con su nombre, hermanito Yo tengo un imperio Esa es la mierda, hermano Vos te noto viejo Te voy a tratar dentro de la batalla Como un pendejo Él dice que la tanda era buena desde lejos Y todas las pibas que vienen me pidieron consejos Para aguantar la presión Porque todos tienen una falta de atención Buscan, critican mi carrera en el hip hop Sabiendo perfectamente que no sé lo que hago yo Y me critican Solo me critican Porque se mueven de envidia Porque ni en pedo me imitan Y son todos pobres Me lo dice este idiota Pregúntame a mí Cómo vengo yo con mi ropa Tiempo, tiempo, tiempo Se ha picado Seguía con los chistes malos sobre que se picó Perdón Jurado dio una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Arranca Roma Contesta HDR 4x4 6 centradas cada uno Pacha, que se pudra En ese tono te lo digo Que se pudra Visceral y todo Sí, ahí te dan ¿Cómo ves? Manos en el aire ¿Cómo ves? 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 3, 2, 1 ¡Habla de mi carrera! Habla de mi carrera porque de otras cosas sabe que no me puede atar Porque se sabe perfectamente quién entra y siempre detona la instrumental Yo soy rebuena en cualquier lado hasta en cultura rap Espera que vaya la FAQ Con un red team en tu propia cancha te empiezo a ganar Vos estás perdido Yo estoy ido Entraste a la cancha pa' perder conmigo Entro partido Se quedan dolidos Todos los chetos me miran jodidos Ando partido Antes de nutrido Ahora los guachos me escuchan dolidos Vos no te podés comparar conmigo Vos sos producto y sos productivo Sí, sí, la respuesta ¿Dónde están? Esa mierda me quiere contar Saben que el blues es perfecto en la instrumental Hasta se pone a bailar Que me digan los pasitos Se mueven de acá para allá De acá para allá Después se pone a criticar caminando como un militar Yo me pongo a bailar Y eso es verdad Lo bailé de San Martín Yo lo bailo cheto mal Todos los guachos me miran bailar Quieren entrar, se quieren copar Allá en el barrio bailamos Cumbia de la noche no puede parar Pero ella es de Palermo Su pasito del Fortnite No, no, su pasito del Fortnite El regoleta se baila cheto mal Y me explico el que chu Y eso que no me da tiempo ni de viajar Pero yo te explico las cosas como son Yo no hablo de mi lugar Solo hablas de tu barrio Cuando en tu barrio no te respetas ni tu mamá Es mentira, es mentira lo que diga Toda la piba no me gana, no me gana Aunque intente toda su vida Ay, mira su ropa ¿Qué onda con la ropa deportiva? La que te rega no Nike Si se la queda cation no es culpa mía No tiene nada que ver Si esta ropa yo me la pagué Y la rompí yo porque soy buluda ¿Y cuál fue? Pero esa mierda yo no la arreglé Yo tengo la ropa, ropa idiota Vos no sos bueno menos se derrapé Yo tengo la ropa toda rota Pero sé perfectamente que a vos te rompiste gané Yo tenía mala sangre y estaba en la miseria Miraba toda mi ropa y decía Guacho hecho una mierda Juntaba peso por peso Compraba la ropa a la feria Pero de que la pegué El sponsor Dios hasta las medias Hasta las medias tenés sponsor Hermano vos te sentís mejor Sabiendo perfectamente que todo lo que tengo puesto Me lo pago yo Dejo todo por el Hip Hop Han Él no va a entender que hasta el Hip Hop me da de comer ¿Qué me importa quien te da de comer? Si es el Hip Hop o es un amigo A mí el Hip Hop no me da de comer Pero yo hago algo parecido Vos decís que pagás tu copa No mientas no seas perseguido Yo soy un auto con ocho cilindros Vos sos un auto con ocho cilindros ¡Bien! Aplausos para los pibes Juro tiene una decisión pero yo no lo decido A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa HDR Dame que te abro La rompiste Roma sos una genia macho